¿Listo? Bueno, estamos con Beatriz, ella es de la radio de la Vida Olímpica. Y le quiero preguntar a Beatriz, primero, ¿cómo lo escribió en la audiencia? ¿Cómo estaba la radio de la Vida Olímpica? ¿Cómo era la línea editorial? ¿Y cómo es ahora? Oye, usted, bueno, hola, Radio Vida, soy de la Vida Olímpica. Estábamos, no sé si lo hicimos hace cinco años como medio de comunicación, fui local de la Vida Olímpica y estábamos. Es nuestra pauta habitual que sigue siendo los temas de organización local, las luchas locales que hay en la Vida Olímpica. Son varias, también luchas a nivel más del territorio como la de la Vida Olímpica. También unimos temas artísticos, sobre todo también familiarizando a los compañeros, compañeros que son artistas de la Vida Olímpica. En esa parte está como consciencia de nuestra línea editorial. Igual desde la perspectiva, como dirían, el lucho también por las situaciones, el lucho también inspirado por eso. Y la revuelta nos pilla, de sorpresa, como a mucha gente, y la Vida Olímpica tiene que ver harto con lo que está pasando, con la contingencia, tanto a nivel de la Vida Olímpica, como a territorio muy organizado, que tiene distintas manifestaciones, hay una fuerte organización, hay una asamblea, y la asamblea es un órgano muy creativo, que va a ser un lado, que es un lado de la Vida Olímpica. Hacemos fuertemente eso, y también cubrimos temas como, por ejemplo, la represión, la situación de los precios de ingresos, que tenemos la revuelta, y problematizando también todo este llamado a la normalización, y el acuerdo de paz también, que intenta como bajar este camino, esta revuelta tan justificada, bajarla como, no sé, sin ni siquiera abrir una puerta auténtica para que nuestras demandas se hagan bien en su realidad. ¿Y cuál es la relación que tiene el caballo para el vecino? Mucho más profunda que la que teníamos, nosotras igual estábamos frecuentemente en la calle, en actividades, pero que no eran de todos los días, ¿cierto? Eran casos de tiempo, en algunos eventos locales, estábamos presentes en la calle, pero, a partir de la revuelta, hemos estado presentes fuertemente en la calle, dentro de las primeras dos semanas, y prácticamente todos los precios de la plaza, informando lo que pasaba acá, la convocatoria de la subvención, y lo que iba sucediendo, sobre todo, los temas de represión, fuertemente bien, en la situación, como te decía, de los precios de ingresos, y a ustedes también, por participar de su opinión, y gracias hasta el final de este conversatorio, muchas gracias, sigan participando, sigan organizando, la revolución, y de la revolución, y de la revolución, y de esos aspectos de la revuelta, que están ocultos, porque por los medios de comunicación, pudiesen, o la prensa comercial, bueno, finalmente esa es su función, y la nuestra, es problematizar, y abordar aquello, que constituyen, a la lucha, que estamos llevando como pueblo. ¿Qué sería la verdad con la radio? Porque me imagino que quedan días, todavía nos contaba una compañera, que hay un nuevo estrés, que no hay nadie conmigo, que hay conversatorios, que no hay nadie conmigo, y entonces, acaba de venir, hacia atrás, y el interperciero, de ese niñero, organizado por la movilidad, que tenemos acá, que parece que estoy en la reunión, porque, Y seguiremos haciendo que lo que tenemos que hacer es el soporte comunicacional. Ahora, con la presentación que viene en este espacio, en un telecomunicatorio de la jornada de Díaz Cállara, ¿qué debería haber algún link a algún sitio donde la gente que quizás se quiera informar con los personas de la comuna y quiera participar? Estamos en internet, es en nuestro soporte, ahí está nuestro streaming, le transmite nuestra señal y también hay materiales que hemos generado, resultados principalmente. Entonces, en este espacio, vamos a tener el taller de memoria, se acopla con la memoria de Facebook, el taller de memoria, en Instagram y también en Twitter, pueden encontrarlo. Muchas gracias a ustedes.